El próximo sábado Puglia Invita tiene una mesa... ¿Qué les voy a decir? Me siento feliz de poder compartir esta mesa porque voy a estar con una de las únicas porque la señora Julia Moller vuelve a Puglia Invita y además de eso, tengo la suerte de contar con Federico Medina acaba de escribir un libro sobre los políticos uruguayos y directamente creo que es fantástico vale la pena compartirlo y Anita Valiente, joven, talentosa, muy joven hace folclore, se acaba de presentar en la cita rosa y yo quiero que usted la conozca Anita Valiente, Federico Medina y la gran Julia Moller están en Puglia Invita el sábado a las 13 horas en el 10 el canal uruguayo